que estén mucho mejor. Mirá eso, qué bonita que es. Mirá, ella, Lucy. 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 La última, como decías, que se va a ir a un lugar que está preparado y cuidado para darle las condiciones más parecidas a su entorno natural. Exactamente. A Estados Unidos, a Minnesota, allí está el santuario donde obviamente va a ir para poder, ya la están esperando, ya la han anunciado, ya se hablan en todos lados. Es que son todo un fenómeno cuando trasladan... Porque además de ser muy bonita, muy vistosa, ser un animal digno de tener mejores condiciones de vida, es todo un tema el operativo para moverla. Tiene que tener condiciones de seguridad, va por tierra, va en avión, después sigue por tierra. Complicado. No, y aparte también recordemos que ella llega en el 2011 aquí al zoológico en su momento. Claro. A Mendoza y se prevé que tiene 16 años y siempre estuvo en cautiverio. Entonces eso también hay que ver por su adaptabilidad y todo lo que tiene que ver con su seguridad. Pero bueno, vamos a escuchar directamente a la ministra de Energía, Jimena La Torre, que habló sobre este traslado y bueno, esto que arrancó en la tarde de hoy. Estamos muy contentos porque después de tantos años de trabajo, desde el 2018, que este equipo está trabajando para que Lucy pueda ir a un santuario donde se sienta mejor, donde esté en un hábitat más parecido a su hábitat natural. Va a viajar a Minnesota, a un santuario especializado en felinos. Y ha sido un trabajo, como les decía, de mucho tiempo, desde 2018. Lucy ingresó a este ecoparque, entonces zoológico, en 2011. Es una tigresa que nació en cautiverio. Tenía 3 años cuando ingresó acá. Nació en cautiverio en el zoológico de Batán, de la provincia de Buenos Aires. Y estamos muy contentos de que hoy pueda estar viajando para estar, como les decía, en un hábitat más parecido al lugar en donde debería naturalmente estar. Ha sido preparada por el personal del ecoparque. Ahora va a viajar hasta Ezeiza. En Ezeiza viaja en avión hasta Nueva York. Y en Nueva York la reciben los miembros de este santuario. Y la buscan para viajar 26 horas más, pero por tierra ahora, hasta Minnesota. Así que el miércoles llega a Nueva York y después 26 horas por tierra hasta llegar al santuario. Estamos contentos y muy tranquilos de que va a estar mucho mejor, porque es un santuario especializado en felinos, donde ahí, me decían los chicos, recién les preguntaba, más de 150 ejemplares de distintas especies, pero todos felinos. Entonces, creo que es el mejor lugar donde Lucy podría... Es una tigresa longeva. Es el mejor lugar donde Lucy podría pasar sus últimos años con una calidad de vida que lamentablemente no tiene, por más trabajo que se haya hecho para dársela en una provincia como la nuestra, tan distinta al hábitat natural y a las condiciones tanto de clima como naturales de un animal de su especie.